Bueno, hoy estamos entregando 754 lotes con servicios, que la verdad es un sueño cumplido desde el día uno que empezamos la gestión en la secretaría. Veíamos que había un rango en la sociedad, que tenía un poco más de recursos, que costaba mucho para acceder a una vivienda con los planes de vivienda y poder hacerse su vivienda propia, con la situación económica actual, era muy costoso. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en un plan con el Ministerio de Agro Pública de hacer los lotes con servicios y bueno, para que cada uno después dar una pequeña ayuda ya con el lote, que bueno, que cada uno después se pueda hacer su vivienda. Creemos que los profesionales se lo merecían también, puedan tener su vivienda misma. Proceso, bueno, nosotros le dimos el decreto de adjudicación y el contrato de adjudicación y ahora cada beneficiario va a ir a conocer su lote y ahí empezar a trabajar, a limpiarlo, a empezar de a poquito a buscar un crédito, ver la alternativa para después poder hacerse su vivienda.